Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar unos espectaculares blondies. La receta que te traigo hoy está riquísima, tiene una textura espectacular. De hecho, aquí entre nos te voy a decir que yo le llamo la receta Matantojo porque es la receta que yo siempre preparo cuando quiero comerme algo dulce, cuando quiero algo rico y rápido de hacer. Receta Matantojo. Como dato curioso, te cuento que a los blondies se les conoce como los primos de los brownies. Y no el hermano, porque no llevan chocolate derretido en su preparación como los brownies. Por eso son los primos, los primos rubios de hecho. Parezco loca hablando, no sé por qué doy este dato de loca. Y aparte de brownie rubio, también se lo conoce como brownie de caramelo o de vainilla. A mí me encanta ponerle a los blondies unos toquecitos crujientes y en este caso le he puesto unas chispitas de chocolate blanco y también nueces. Esto es totalmente opcional. Si tú quieres le puedes poner chocolate negro, por ejemplo, en trocitos, en chispas o algún otro tipo de fruto seco o no ponerle nada, que así también están riquísimos. Bueno, yo no te voy a esperar más. Así que si quieres saber cómo se hacen estos deliciosos blondies, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer estos blondies necesitamos harina de trigo común todo uso, también conocida como harina floja o harina sin preparar, mantequilla sin sal, azúcar moreno o azúcar rubio, huevos, azúcar blanco normal, vainilla que puede ser en pasta, extracto o esencia, polvo de hornear o levadura química, un poquito de sal y opcionalmente para darle un toque crujiente a nuestro blandie vamos a utilizar nueces troceadas y chispas de chocolate blanco. Ya sabes que puedes sustituir estos dos ingredientes por lo que más te guste o simplemente omitirlos de la receta. Empezamos separando aproximadamente 40 gramos de los toques crujientes que le vamos a dar a nuestro blondie. Así que separamos 20 gramos de las nueces troceadas y 20 gramos de las chispas de chocolate blanco. Antes de hacer la mezcla voy a preparar el molde. Este es un molde cuadrado de metal de 25 centímetros y como ves no es muy alto, tiene 7 centímetros y medio de altura. Para prepararlo voy a cubrir su interior con una tira de papel de horno. Me gusta que la tira de papel cubra dos de sus paredes pero como ves el papel de horno se dobla hacia adentro. Como puedes observar el papel de horno no es tan rígido así que aunque utilizar una tira de horno más grande y la quisiera doblar enganchándola en las paredes del molde no se va a quedar allí. O por lo menos yo no lo he conseguido así que he encontrado un truco ideal para esto. Y ese truquito es poner un poquito de papel de aluminio para sujetar la tira de papel de horno y así engancharla al molde. Ahora para asegurarme un desmoldado perfecto voy a rociar las dos paredes que están descubiertas con un poquito de spray desmoldante. Aunque si quieres también puedes cubrirlo con papel de horno. Pero si tienes el spray mejor utilízalo porque la verdad es que es mucho más práctico que volver a poner otra tira de papel y engancharla nuevamente con el papel de aluminio. Hecho esto ahora sí vamos a preparar la mezcla. En un recipiente ponemos la mantequilla, el azúcar blanco y el azúcar moreno. Y lo vamos a calentar todo junto hasta que se derrita la mantequilla. Yo en este caso lo voy a hacer en el microondas en dos tandas de 40 segundos. Recuerda remover entre tanda y tanda para que la mantequilla se funda mejor y más rápido. Si quieres también puedes poner esta mezcla en una olla o en un cazo y calentarla a fuego bajo. La cuestión es derretir la mantequilla así que no importa cómo lo hagas. Una vez tenemos la mantequilla completamente fundida vamos a añadir la vainilla. Yo voy a utilizar vainilla en pasta porque me encanta su aroma y su sabor. Pero si quieres también puedes utilizar extracto o esencia de vainilla. Hecho esto añadimos los huevos de uno en uno. Tan solo asegúrate de remover enseguida para que el huevo no se cuaje ya que lo estás añadiendo a una mezcla caliente. Como ves para hacer esta receta no necesitas tantos utensilios. Con una varilla de mano lo puedes hacer perfectamente. Incluso lo podrías hacer con un tenedor. Una vez esté todo bien mezclado con la ayuda de un colador añadimos la harina y el polvo de hornear. Damos unos toquecitos al colador para tamizarlo todo sobre la mezcla. Añadimos la sal y mezclamos suavemente para integrarlo todo. Te cuento que en esta receta sí puedes utilizar mantequilla con sal. En ese caso tan solo te recomiendo omitir la sal que te indico en la receta. Una vez esté todo perfectamente integrado tendrá esta pinta maravillosa. Y que desde ya te advierto que huele delicioso. Huele así como a caramelo y a vainilla. Está impresionante. Si quieres puedes hornear así tal cual ya está la mezcla. Pero a mí me encanta darle unos toquecitos crujientes. Así que le voy a añadir nueces troceadas y chispas de chocolate blanco. Si lo prefieres puedes añadir solo nueces o solo chocolate. Finalizamos nuestra mezcla integrándolo todo preferiblemente con una espátula de silicona. De esta manera vamos a rebañar perfectamente tanto las paredes como el fondo del bol. Hecho esto vertemos toda la mezcla en el interior de nuestro molde. Si quieres también puedes hacer esta receta en un molde redondo. Dependiendo del tamaño del molde el blondie te va a quedar más grueso o más delgado. Cuando ya hayamos puesto toda la mezcla alisamos un poquito la superficie y repartimos por encima el chocolate blanco y las nueces que habíamos reservado. Ahora sí nos lo llevamos al horno precalentado a 175 grados Celsius preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En este molde a mí me gusta hornearlo durante 30 minutos. Tan solo asegúrate de no pasarte el tiempo de horneado porque si no el blondie te quedará seco. Pero bueno este consejo en realidad te aplica para todas tus preparaciones. Ya que si te pasas de horneado pues evidentemente tus postres se van a resecar. Para saber si el blondie está en el punto perfecto te recomiendo pincharlo en el centro con un palillo. Si ves que el palillo sale casi seco e incluso con unas poquitas migas quiere decir que ya está perfecto. En cambio si esperas a que el palillo salga completamente seco ahí ya te has pasado de tiempo de horneado. Una vez el blondie esté listo lo sacamos del horno y lo dejaremos reposar a temperatura ambiente sobre una rejilla durante aproximadamente 25 minutos o hasta que haya enfriado un poco. Pasado el tiempo de reposo ya lo podemos desmoldar. En este caso le voy a dar la vuelta ayudándome de una base de cartón. Retiro el papel de horno y le vuelvo a dar la vuelta para dejarlo reposar boca arriba. Ahora sí lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente en la rejilla hasta que enfríe por completo. Y una vez ya enfriado ya lo podemos cortar. En este caso yo lo voy a cortar en 16 cuadraditos. Aunque si quieres puedes hacer más o menos cortes para sacar las raciones que prefieras. Y mira así es como se ve esta delicia. Este es el punto en el que a mí me gusta dejarlo. Está bien horneado tiene un color dorado precioso y sin embargo sigue estando jugoso. Si quieres dejarlo un poco más blandito puedes hornearlo un par de minutos menos pero personalmente este es el punto que me gusta a mí. Y ahora sí que sí ha llegado mi momento favorito yo estoy aquí acompañadísima con esta delicia de aquí que huele espectacular. Tiene un aroma a caramelo a vainilla a chocolate blanco. Riquísimo riquísimo ¿por qué digo eso? Ya se quedó así ¿no? Así que ya le voy a hacer esperar a mí misma y voy a encarar el diente ya. Los he probado más veces y se me sigue haciendo igual la boca por la mezcla de chocolate blanco y nueces. La textura de estos blondies es simplemente espectacular tiene una consistencia así como densa pero a la vez jugosa con esos toques crujientes del chocolate blanco de las nueces ese puntito de sal y de vainilla una maravilla aparte tiene el saborcito acaramelado por el azúcar moreno una delicia y además de toda esa combinación brutal de sabores ¿has visto lo fácil que es de hacer esta receta? Es increíble por eso mi receta me ha tanto ojo de corazón espero que los hagas que los disfrutes que te deleites con ese proceso de elaboración aunque ya has visto que es un deleite muy cortito porque la receta es hiper rápida de hacer pero estoy segurísima que te va a encantar el resultado si te ha gustado el vídeo no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto Cupcakers ¡Gracias!